El Senado postergó nuevamente la discusión sobre el proyecto de aborto terapéutico. Se presume que la discusión sería retomada el próximo miércoles, un día después del nombramiento de la nueva mesa de la Cámara Alta. Y en medio de este aplazamiento, la senadora de la UDI, Edna von Baer, desató una polémica en el mundo político luego de decir que una mujer no tiene derecho a abortar porque presta el cuerpo a una vida que se desarrolla. Bueno, para hablar sobre este controversial proyecto, tomamos contacto ahora con la senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez, Senadora, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, Claudio. Acabamos de terminar la sesión de esta tarde acá en el Senado. Encantada de poder conversar con usted. Sí, senadora. Le quiero preguntar primero por la postergación porque da la impresión, claro que hay razones técnicas, políticas, que esto siempre es preferible para algunos de los parlamentarios postergarlo, postergarlo de manera que no se discuta finalmente. Estoy de acuerdo con su percepción. Yo quisiera, y lo dije en la sala, lo pensé, yo hubiese querido que hoy día hubiésemos iniciado el debate. Es un debate que se ha postergado durante mucho tiempo en nuestro país. Creo que hay que abordarlo de todas maneras, confrontar las distintas opiniones. Son todas respetables. Uno puede estar de acuerdo con unas, de acuerdo con otras. Yo tengo la mía propia. Pero la verdad, Claudio, es que es algo que no puede seguir dilatándose. Es una realidad en nuestro país que tenemos que enfrentar. Mucha gente, particularmente muchas mujeres, están esperando que se inicie este debate. Es algo importante para nuestra sociedad y para, estamos hablando de vida, de salud, de maternidad. Y por lo tanto, Claudio, yo espero que tal como hoy día la mesa, el Senado ha dicho, que va a ser el próximo miércoles, realmente eso se cumpla, se comience el debate y podamos votar. Senadora, siguiendo la misma línea, voy a recordar una frase de Patricio Walker, pero que no corresponde a esta fecha, sino que cuando se presenta uno de los proyectos que están en la palestra en el día de hoy. Dice que no es necesario legalizar el aborto porque no hay ninguna madre en Chile que haya interrumpido su embarazo para salvar su vida, que esté siendo procesada, investigada o en la cárcel. A ver, yo me voy a referir más que a las opiniones ajenas. Yo quisiera referirme a lo que significan los proyectos que han sido ingresados en el Senado y que vamos a comenzar el debate próximamente. Son distintos proyectos, hay tres proyectos que son los que la Comisión de Salud del Senado ya sometió a trámite y por lo tanto ahora llegan a ser discutidos, Claudio, en la sala. Los tres proyectos son distintos, los tres abordan aspectos relacionados con el aborto y los tres proyectos, con mucha franqueza, yo no los comparto. Uno de ellos lo comparto en una de las partes de su articulado. Por eso yo soy de quienes piensan que estos proyectos deben ser, en primer lugar, ser vistos y votados por separado, los tres proyectos, y además sus articulados ser votados también por separado. ¿Por qué razón? Porque el primer proyecto, que es de la ex senadora Matei y del senador Rossi, tiene dos artículos. El primero con respecto al resguardo de la vida de la madre, cosa que yo comparto, yo creo que hay que transparentar todo lo que diga relación con el resguardo de la vida de la madre y existen procedimientos médicos que no tienen un afán doloso, es decir, no buscan perjudicar a un ser en gestación. ¿Me escucha bien? Sí, la escucho perfectamente, senadora. Y esa parte del proyecto, Claudio, yo al menos la comparto. Creo que nosotros tenemos que sincerar y transparentar en nuestro país aquellos procedimientos que resguardan la vida de la madre sin buscar dañar. Es decir, no hay un aspecto doloso, no es la búsqueda de un aspecto doloso. Ahora, senadora, perdón. Perdón, Claudio, pero déjeme terminar algo de eso. Pero ese proyecto contiene, en su segundo artículo, algo que yo no comparto porque me parece que es muy general. Habla de la inviabilidad fetal. Y yo al menos creo que hay un caso en el cual a mí me parece que es algo que nosotros debemos abrirnos a discutir, que es la anencefalía, que es la muerte cerebral. Que hay casos que son públicos y muy conocidos de madres que han tenido niños o niñas en gestación que están los nueve meses con un problema grave de salud y que realmente no tienen ninguna posibilidad de sobrevida. Eso, a mi juicio, debemos abordarlo. Pero en este proyecto en particular, ese artículo, el segundo artículo, está muy general y creo que en estos asuntos de vida, de salud, de maternidad, hay que ser muy delicados. Cada palabra tiene un significado y una implicancia legal. Estas cosas hay que verlas en forma bastante fuerte y no livianamente. Y por lo mismo creo que todos los proyectos hay que verlos bien. El segundo proyecto habla de aborto por violación. Senadora, perdón, antes de que nos hacemos al segundo proyecto, porque este también tiene algunas líneas que podrían ser complicadas a la hora del análisis. Y asegura que, o propone que, consumir fármacos o someterse a procedimientos para salvar su propia vida en el caso de la mujer, causando la muerte del feto, tampoco sería un aborto. Y eso también ha sido parte de la polémica, más allá de lo que agrega que hay tres médicos que tienen que certificarlo y que no formen parte del mismo equipo médico que está tratando la mujer en particular. Por esa razón, Claudio, de los tres proyectos que hay presentados y que están ya discutidos para ser discutidos en la sala del Senado, yo no comparto ninguno de los tres. Hay un cuarto proyecto que aún no se somete a la Comisión de Salud y que es un proyecto que, a mi juicio, resuelve este problema o lo aborda de una mejor mirada, que tiene que ver con lo que yo le digo y que yo le estoy explicando mi posición que compartía por otros senadores en términos del resguardo de la vida de la madre, sin una búsqueda dolosa de la interrupción del embarazo, sino que resulta así con el resguardo de la vida de la madre. Pero estos proyectos que están hoy día, uno que es eugenésico, que en el fondo es un aborto selectivo, el día de mañana podría discrecionalmente alguien definir selectivamente a un tipo de niños que están en gestación y decir que hay que desecharlos. ¿A cuál de ellos se refiere? ¿Al del Senador Escalora? ¿A cuál de ellos se refiere al del Senador Escalora? No, me refiero al tercer proyecto de ley. ¿Al de Girardi con Neumina Bin? Sí, yo no lo comparto. ¿No lo comparte porque contempla la violación? ¿No lo comparte porque contempla la violación? Segundo proyecto. Ese es el segundo proyecto porque yo voté a favor de la píldora anticoncertiva emergencia o llamada píldora del día después, que lo importante de esa píldora es que esté al alcance y disposición de todas las mujeres que lo necesiten. Y por eso quienes votamos a favor de eso hace años atrás, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, Claudio, siempre hemos pedido y exigido al Estado y al Gobierno que esté a cargo que esto realmente se distribuye y se entregue en toda la red estatal de salud pública. ¿Por qué pasó? Eso es la prevención, Senadora, pero le pregunto directamente por la violación que, de hecho tenemos una experiencia en Argentina en el día de ayer que se dio a conocer con un fallo de la Corte Suprema que efectivamente permite el que se haga aborto en ese tipo de situaciones, lo que causó también una controversia en el país vecino. Mire, yo no estoy cerrada a discutir ningún tema. Para mí no existen prejuicios en ningún tema. Ningún tema tampoco relacionado con la vida, la maternidad y las mujeres. Pero en esto yo tengo una posición clara. Los proyectos que aquí nos han llegado, que son, uno, que es aborto libre por razones socioeconómicas, emocionales, no estoy de acuerdo. Proyecto eugenésico que es muy discrecional con respecto a las inviabilidades, tampoco lo comparto. Y proyecto por violación tampoco porque existe la píldora anticonceptiva de emergencia, que es un fármaco que se puede consumir hasta 72 horas después de ocurrir un hecho de esta naturaleza. Ahora, Senadora, esto supone también un nuevo enfrentamiento, por decirlo de ese modo, en temas valóricos, esta vez y no políticos, dentro de la alianza. Por ejemplo, la vicepresidenta de su partido, Catalina del Real, pidió expresamente rechazar el aborto terapéutico porque no se puede juzgar, o no se puede juzgar, quiero decir, a ser Dios. Bueno, estos temas son tremendamente opinables, tienen que ver con las creencias de cada persona, con sus valores y con su experiencia de vida. Yo en esto no descalifico a nadie que piense distinto. Yo le estoy dando mi opinión, que yo al menos creo que hay que resguardar la vida, el derecho a la vida también de la madre. Y obviamente no estoy de acuerdo ni con el aborto libre, ni con el aborto por violación, ni con el aborto eugenésico. Usted me ha dicho que no va a comentar otras frases o parte de las opiniones que se han dado al respecto, pero por supuesto que estuvo la polémica durante el día, lo señalado por la Senadora Von Baer. Usted no está de acuerdo con ella, que dice que la mujer es solamente portadora de otra vida, como el cuerpo. ¿Le parece mal porque es una posición ultraconservadora, que usted no es, o porque transgrede los derechos de las mujeres? No, a mí me preguntan si comparto su opinión. No la comparto. Pero todos aquí, senadoras y senadores, tenemos el derecho de tener cada uno su opinión y nadie puede ser descalificado o descalificada por tener una opinión. Sobre todo estas materias que no son políticas, son materias absolutamente valóricas. Y como le digo, Claudio, en esto hay que ser muy serio. Yo lo único que pido es un debate que tenga altura de mira, que los argumentos sean argumentos sólidos. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra que nosotros dejemos en la ley, que finalmente quede, tiene una implicancia. Las normas legales, las leyes, no son algo baladí, son algo realmente importante. Entonces, todo influye y todo importa. A mí me parece que tenemos que hacernos cargo de este asunto, tenemos que enfrentarlo, y más que un tema de mayorías o minorías o transversal, creo que aquí lo importante es sincerar también, efectivamente, lo que hoy día tenemos. Todos sabemos que hay mujeres que efectivamente tienen, han tenido y ha sido público conocimiento, ustedes mismos en CNN lo han muchas veces mostrado a través de sus pantallas, casos de mujeres que han tenido embarazos inviables relacionados con la anencefalía, que era lo que yo les decía, que es la muerte cerebral, que de hecho, cuando nosotros legislamos la ley de donación de órganos, todos, incluido el Tribunal Constitucional, determinaron que la muerte cerebral es equivalente a la muerte de una persona, de un ser humano. Por lo tanto, en ese punto, al menos, yo creo que es un tema que nosotros debiésemos abordar. Ahora, si no se aborda efectivamente dentro del Congreso, el presidente Piñera dejaría de cumplir con un compromiso, porque lo dijo durante la campaña presidencial. Tengo aquí la frase, cuando se aplica un protocolo médico para salvar la vida de una mujer, y se pone en riesgo, e incluso se pierde la vida de un hijo, nunca hubo intención de aborto, lo único que hubo fue la intención de salvar a una mujer. Bueno, esa es la posición que yo tengo, la que el presidente Piñera dijo en campaña, es lo que yo le he estado diciendo, que a mi juicio, nosotros tenemos que, sinceramente, transparentar y resolver lo que es el resguardo de la vida de la madre, porque no hay una actitud dolosa, no hay una interrupción de un embarazo, de afectar a un tercero, a un ser en gestación, a un niño o una niña en gestación, en forma dolosa, en forma alevosa, en forma directa, sino que es un resultado de una aplicación de algo no deseado para salvar y resguardar la vida de la madre. Y eso es algo que, efectivamente, yo comparto. Bien, senadora, le agradezco muchísimo nuevamente por su tiempo, que esté muy bien. Gracias, Claudia. Buenas noches. Y así estamos llegando también al fin de resumen ejecutivo. Gracias por la compañía, como siempre, y lo invito a que continúe en CNN Chile.